Bueno, en otra entrevista, en este caso con Maite Casal, también hija de vecinos de aquí de Basavilbaso. Te agradecemos, Maite, por tu tiempo. Estamos recorriendo lo que es distintos países con distintos, bueno, habitantes de nuestra localidad que están por distintas cuestiones en, bueno, en distintos lugares. En este caso vos estás en Chile, a ver si me sale, en Lo Barnechea, Santiago, es así, ¿no? La comuna se llama Lo Barnechea, que está en la ciudad de Santiago, capital. Bien, bueno, por lo visto el lugar que vivís es hermoso, está cerca de las montañas, un lugar, si lo podés describir, con montañas, campo, ¿es así o no? Me equivoco. Montaña, montaña. En sí igual, o sea, yo estoy como en un condominio que es cerrado, entonces, nada, el paisaje es divino, no sé, o sea, se ve también mucho en la ciudad, pero acá es como que estoy al lado de la cordillera prácticamente. Qué hermoso, qué lindo, qué lindo lugar. Bueno, ¿hace cuánto estás allá, Maite, aproximadamente? Sí, el 14 de enero, y que ahora estoy hace 5 meses, más o menos. Bien, bien, bien. Sí. Ya te adecuaste más o menos al lugar, ya estás, digamos, estás contenida, estás bien, es un lindo lugar, sos una persona sociable, seguramente ya tenés, bueno, amistades, estás trabajando allá, así que, bueno, te vemos. Mirá, en este caso lo que estamos haciendo es hablar y, bueno, que nos cuenten cómo se vive la pandemia en los diferentes países donde nos encontramos. Bueno, no sé cómo se vive en Chile, me gustaría saber cuáles son las normativas, las políticas que se toman en ese país en cuanto a la pandemia, el coronavirus. Bien, bueno, acá, digamos, está todo dividido por comuna, o sea, entonces cada comuna o pueblo, ciudad, etcétera, está en una fase distinta, según, digamos, la cantidad de casos que haya, etcétera. Nosotros, bueno, ahora en este momento mi comuna está en fase 2, fase 2, ¿qué quiere decir? Que en la semana podemos salir normalmente sin permisos y los fines de semana no se puede salir, estamos en cuarentena. Bien. Primero podés tener un permiso que te dura dos horas, por si querés, no sé, necesitas salir a comprar, etcétera, podés salir una vez en el fin de semana, digamos. En un momento estuvimos en fase 3, un breve periodo, que ahí sí sería, salimos todos los días. Eso fue, perdóname que te corto, ¿eso fue más en verano? Fue más en verano, sí, como en marzo igual, fines de febrero o marzo. Bien, bien. Y de ahí pasamos directamente a cuarentena y después a fase 2. Pero hoy comunicaron que en mi comuna y en algunas más volvemos a cuarentena. Así que por un tiempito vamos a estar de vuelta encerrados. Por lo que se habla, allá se complicó nuevamente, se complicó un poquito. Esto pasa como acá en la Argentina, según la, digamos, la estación del año. En este caso nosotros estamos entrando en invierno. Según en cada, ellos también, obvio, ya sé, pero lo que estoy queriendo decir es que en otros países pasa que, por ejemplo, hablaba con alguien que está en Italia y allá están entrando en verano, bueno, empiezan a cambiar las formas o, digamos, como pasó allá, ¿no? Y acá también, en verano no fue tan riguroso y cuando empieza el invierno se empieza a complicar. Ahí también es lo mismo, digamos, ¿no? Exactamente lo mismo. Aparte hace bastante frío y es lo mismo. El tema es que acá, bueno, ahora con el tema de la vacuna están muy bien organizados, digamos, porque, por ejemplo, en la semana ya están vacunando entre 22 y 25 años, una cosa así. Yo por edad, por ejemplo, yo puedo vacunar. Sí. Pero lo que pasó es que al principio de la vacunación muchos turistas, o sea, mucha gente de afuera venía a Chile solo para vacunarse. En un principio se podía, en la edad se le daba, digamos. Entonces, ¿qué pasaba? Había como empresas, por así decirlo, aerolíneas, que vendían como un supuesto paquete del pasaje con la vacuna incluida. Ah, mirá vos. En teoría era una farsa porque la vacuna es gratis, entonces es como mentiras, digamos. Entonces venían muchos extranjeros a vacunarse y, claro, es como que estaba colapsado de extranjeros. Entonces lo que hicieron es, ahora no vacunan más extranjeros, salvo que vos ya tengas los papeles de la visa en trámite. Entonces, por ejemplo, yo me tenía que empezar a hacer los papeles de la visa en julio recién, porque estoy todavía con prórroga de turista. Y, bueno, en vez de esperar hasta julio, empiezo ya ahora los papeles y una vez que mando el papel, ya con esa constancia de que está en trámite, puedo ir y vacunarme. Bien, lo vas a hacer. Lo vas a hacer, te vas a vacunar. Sí, ya porque aparte, bueno, a eso quería llegar, que con el tema de la vacuna, lo que está pasando, que al haber tanta gente que ya está vacunada y que está vacunada con las dos dosis, lo que el gobierno hizo ahora es, como para promover también un poco la vacuna, es que una vez que vos tengas las dos dosis y pasen 14 días, vos podés sacar como una tarjeta verde que te permite circular por todo Chile y circular los fines de semana, como que ya no estás en cuarentena, ¿me entiendes? Bien, a ver, para dejar en claro, el gobierno chileno, aquellas personas que van a tener las dos dosis, le da la posibilidad de poder viajar tranquilamente, de poder viajar dentro del país tranquilamente, teniendo las dos dosis. Si no las tienen, no lo pueden hacer. No podés sacar esa tarjeta verde. Ok. Entonces vos, tu vida según como vaya la fase que esté en tu comuna, digamos. Bien. Entonces la tarjeta está vacunando mucha más gente y a eso que hay que llegar es que hay más movilidad y por eso también van a seguir aumentando los casos, porque obviamente es como que ya cada vez parece más vida normal, por así decirlo, y obviamente hay más circulación y por más que haya muchos contagios, por ahí lo que ya no nos podemos guiar tanto por el tema de los casos activos, sino más de las camas ocupadas, porque en sí con la vacuna no es que no nos vamos a contagiar, nos vamos a contagiar, pero se supone que es más leve, entonces por más que haya 9.000 activos, que es como el máximo que hubo acá por día, ya es como que no es tan parámetro eso, ¿me entendés? Perfecto, perfecto. Allá la vacunación, bueno vos me decías, están más adelantados que acá en cuanto a edades, pero allá por ejemplo se pone en centros de salud, en hospitales o como pasa en Estados Unidos que se vacunan, o se va a un shopping y te están vacunando, ¿cómo es el sistema de vacunación allá? No, en cada comuna hay lugares que son como de públicos, ¿no? Arman como centros de vacunación, y al mismo tiempo en las clínicas privadas también podés ir y vacunarte, gratis, pero también podés ir a una clínica a vacunarte. Bien, ajá, interesante. Pues hay como ciertos, como por ejemplo centros de vacunación móviles, como colectivos, así, eso también. Qué bueno. Sí, bueno, y Maite, ¿cómo ves o cómo se muestra nuestro país en Chile en cuanto a los métodos que va tomando o a las cuestiones, digamos, a la dinámica, a las políticas que se toman en base al coronavirus? ¿Cómo lo muestran ahí en Chile? ¿O cómo lo ves vos? Sería la pregunta. Bueno, ¿cómo lo veo yo? Es como que, no sé, yo lo comparo con todas las restricciones que hay acá. Por ejemplo, acá siempre hubo toque de queda. En un principio, imagínate, cuando yo llegué creo que era a las 8, después subí a las 9, y ahora es a las 10. Como mucho fue una vez, creo que duró una semana hasta a las 11 de la noche, pero eso fue lo máximo y duró súper poquito. Entonces, como que son mucho más rigurosos acá con las restricciones, las cuarentenas, bueno, duraron bastante más. ¿Y allá, por ejemplo, te pregunto, la policía, gendarmería y eso también, cuida las calles y eso? En teoría sí, bueno, yo no sé, la verdad, mucho, porque tampoco salgo así como guau. Las pocas veces que he salido, así por decirte una noche, de un sábado que no tenía que salir un sábado, ponele, y que salí o que iba al supermercado con mi permiso, pero que iba al super, nadie me paró, jamás. Bien. Pero, bueno, viste, no sé, cuestión de suerte. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Siguiendo con, ¿cómo ves el país? La pregunta es como que yo los veo como muy preocupados por la economía nada más, que no digo que esté mal, pero realmente, o sea, está muy caótico la cantidad de casos que hay en el pueblo nomás, o sea, es impresionante que en seis días hay muertos, o sea, entonces como que es mucho. Y no hay otra forma de pararlo porque la gente lamentablemente no se cuida. Entonces como que, obviamente que nadie quiere encerrarse de vuelta, que quieren trabajar y todo, pero lamentablemente en este momento para mí es como que tenés que priorizar otra cosa, digamos. Y si esos nueve días que estuvieron en cuarentena los hubiesen hecho bien, capaz que estaría mucho mejor, pero yo creo que están igual. Entonces como que no sé qué sirve y qué no sirve. Las nuevas medidas en estos momentos en el país es los días de semana, se extienden un poquito los horarios de poder, bueno, de los comercios, del poder andar. Y los fines de semana vuelve a lo mismo que fueron los nueve días de restricción máxima, casi fase uno, ¿no? O sea, hasta las seis de la tarde. Esas son las nuevas medidas. Y también cada municipio tiene la potestad o cada provincia tiene la potestad de agregar o sacar algunos ítems, digamos, del decreto nacional. Eso es lo que está pasando ahora en nuestro país. Claro, bueno, yo creo que cuando sale un decreto, una, no sé, ¿cómo decirlo, no? Una ley. Una regla es para todo el país igual, o sea, no es que hay, no hay gobernador, cambia esto sí, esto no, en mi comuna se puede hasta las siete, hasta las... No, es para todos igual y listo. Por más que uno esté súper bien o el otro esté... No, en eso no cambia, digamos. Claro, o sea, que lo que se dice, dice el presidente, lo tienen que cumplir todos, digamos, todo el país. Así. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, Maite, la verdad que te agradecemos tu tiempo. En cuanto a lo que me preguntaste... ¿Cómo? Disculpa, en cuanto a lo que me preguntaste de qué muestran los medios acá. Ajá, bien. Sobre las medidas, y eso mucho no se ve. Lo que sí mostraron fue cuando, la primera vez que Alberto quiso volver a fase uno, que como que casi ningún gobernador lo siguió, eso lo mostraron. Y después, mucho lo de las clandestinas. Por decirte, imagínate, salió la clandestina de Vaso, la famosa clandestina, salió acá. Mirá vos, en Chile, se llegó... Vaso llegó hasta Chile en formación. Vaso llegó... Sí, Vaso llegó a Chile. Claro. La clandestina... Bueno, después, al principio cuando yo llegué que estaba muy a full el tema de Maradona, de cómo iba el caso, qué sé yo. Ahora con la Copa América... Bueno, que te cuento, la Copa América se pasó a Brasil ahora. Se va a realizar en Brasil y no en la Argentina. Sí, así que ya no son... Poco acá ahora es Brasil. Claro. Maite, bueno, te agradecemos un montón. ¿Tenés ya fecha de vuelta para el país? ¿O decidiste quedarte ahí? ¿O directamente ya viajás a otro país? Si querés contarnos eso. No, en teoría, bueno, yo en teoría me volví en marzo, lo extendí 90 días más y ahora, en teoría, me volvería a fin de año, así como para visitar. Y después, bueno, ver para dónde puedo viajar. Para dónde vas. Bueno, Maite, te agradecemos tu tiempo. Gracias por atendernos. Es importante la opinión de ustedes, cómo ven nuestro país desde el lugar que ustedes están. Nos alegra poderlos encontrar bien, porque a la mayoría de los vecinos que hablamos, que están en otros países, están bien. Eso nos alegra, a pesar del momento en que vivimos. Así que, bueno, si querés aprovechar a mandar un saludo a algunos familiares, amigos que te deben estar mirando, seguro. Bueno, saludo a mi pobre madre, que siempre me aguanta en todo, ya sabrás. Sí. Y nada, a toda la familia, a mis amigas y amigos. Bueno. Un besote grande. Un besote grande.